¡Hola amigos! Muy buenas noches. Bienvenidos a Tradición Más del Abogado Responde. Ya saben, es el programa de actualidad, pero también de temas atemporales. Tratamos de darle vertientes en muchas ocasiones de abogados, pero en otras ocasiones acercamos a gente que no es abogada, pero que participa en lo que es la administración de justicia, va a juicios, en pleitos, está en temas que de alguna forma ayudan al justiciable, al usuario, al consumidor. Pues hemos traído aquí desde forenses, desde por supuesto un fiscal, hemos traído también a secretarios judiciales, hemos traído a muchas personas que ya digo, no son abogados, pero que de alguna forma están en el mundillo y tienen una buena experiencia de lo que se cuecen los juzgados. Y hay un mundo que la verdad, pues teníamos muchas ganas de traer a un invitado de ese tema, porque es un mundo bastante desconocido, que es casi como el mundo de los detectives. Recuerden cuando trajimos a un responsable de una empresa de detectives, y bueno, pues una cosa que, en fin, habíamos oído hablar de las películas, de libros y tal, pero no sabíamos exactamente cómo funciona ese entramado, salvo que en alguna ocasión tuviésemos ocasión de contratarlo, pero bueno, tampoco sabemos cómo actuaban exactamente. En esta ocasión, algo que, en fin, había suscitado el interés de algunos televidentes y de la propia dirección del programa, que es el mundo de las subastas. La verdad es un mundo que nunca ha dejado de estar de actualidad, porque siempre ha habido subastas, pero bueno, en los últimos meses y años se ha incrementado por ocasión, en ocasión de la crisis económica que ahora son en nuestro país. Saben que, bueno, efectivamente, en ocasiones, las personas no pueden pagar los créditos, entonces se activa un procedimiento del cual nos va a hablar un poquito nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy tiene mucha experiencia en estas lides, porque lleva años dedicándose al tema, conoce perfectamente los entresijos de ese mundillo, tanto en el campo de los juzgados, de los clientes, de las empresas, todo ese mundillo, ya digo, totalmente desconocido. Mucha gente se pregunta, caramba, ¿y cómo puedo yo, de alguna forma, pues, adquirir algo en subasta? La gente no sabe cuándo son las subastas, en ocasiones le llega de rebote, de segunda mano, que alguien adquiere algo por subasta, pero no sabemos, ¿no? Un poquito cómo son esos medios de notificación ahora mismo, de anuncio, de publicación. Es un poquito algo que vamos a tratar de saber con nuestro invitado de hoy, al que vamos a saludar de inmediato, que es Félix Valera. Muy buenas noches, Félix. Buenas noches. Bueno, Félix, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Félix, aunque viene con frecuencia a nuestra ciudad, pero bueno, tampoco vive en ella, pero bueno, nos consta que tiene muchos amigos aquí. Sí, sí, gracias a Dios. De eso no faltan. Y bueno, el que no viva en la ciudad, llevo más de 30 años por diferentes negocios viniendo a ella y no tengo ningún problema. Es como si fuese mi segunda ciudad. Muchas gracias. Pues la verdad es que tenemos que agradecer a todos los invitados, por supuesto, que vienen a la televisión de Ferrol, pero yo la verdad es que, en fin, que me permitan todos los invitados hacer, pues siempre un especial hincapié en agradecimiento a las personas que se desplazan de fuera de Ferrol, que, en fin, tienen la gentileza de un poco interrumpir más la agenda. Ya, en fin, para todos los invitados, por supuesto, tienen que hacer un esfuerzo en venir al programa, pero el esfuerzo es adicional, por supuesto, a los que tienen que desplazarse, como es el caso de Félix desde Coruña u otros invitados que han venido desde Santiago, Vigo, incluso desde Madrid. Bueno, Félix, yo supongo que, en fin, las circunstancias actuales, la crisis económica, financiera que hay actualmente, da lugar a que este tema de las subastas, de las, en fin, ventas de bienes en condiciones ventajosas, esas oportunidades, digamos, yo supongo que se utiliza mucho esa palabra en el argot, pues quizás se incrementan, ¿no? Bueno, subastas hay más, se incrementa efectivamente la subasta de bienes muebles e inmuebles, pero lo que no hay es poder adquisitivo para ir a ellas en estos momentos. En estos momentos las subastas las adjudican la mayoría de ellas los bancos y casi es preferible ya tratar con ellos que no asistir a las subastas. De hecho, en los últimos tiempos, yo he ido una hace cuestión de un mes y llevaban un año, ese juzgado, un año y tres meses que no realizaban ninguna subasta con público. Eso quiere decir que la cosa está bastante mal, aún para comprar en subastas. O sea, incluso porque, bueno, ahora vamos un poco a desarrollar el tema, en subasta, en principio uno identifica, y no sé si es así, Félix, uno identifica la subasta con una ganga. ¿Es exactamente así? No, 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 para nada. Ni es una ganga, ni es una cosa que muchas veces los amigos que saben que te dedicas a esto te dicen, cuando tengas una ganga, pues, oye, la cojo yo y tal. Nunca sabes lo que vas a comprar, porque a diferencia de comprar en una inmobiliaria donde te van a enseñar el bien que vas a comprar, aquí compras a ciegas. Muchas veces no ves ni el bien. No tienes acceso a la vivienda, o al chalé, o a la nave. Lo ves desde fuera y dentro puedes encontrarte una auténtica feria. Pero bueno, ya contando con eso, sí, a veces compramos un poco bien de precio y cuentas ya con un arreglo. ¿Que no tienes arreglo? Bueno, pues, puedes venderlo después más económico. Si tienes el arreglo, pues, cuentas ya con una cantidad de millones que tienes que invertir para poner eso al día. Y yo supongo que a lo largo de la dilatada vida profesional de Félix se habrá encontrado con casos en los que de ganga nada, ¿no? No, no, de ganga nada. Hemos encontrado con casos que tuvimos que vender por debajo de lo que habíamos comprado para deshacernos del bien. Y eso, y eso un poco, bueno, vamos a entrar un poquito en el procedimiento, si va a decir Félix. Vamos a ver, cuando algo sale a subasta en un juzgado, ¿qué ha pasado previamente? Es decir, ¿qué es lo previo para llegar a esa situación? Vamos a ver, hubo una época de los años 90 que todo era dulzura en cuanto a que te concediesen hipotecas. Yo he vivido casos de vender un bien ya comprado en subasta y el que lo compraba pedía una hipoteca. En este caso eran 60.000 euros. Mi sorpresa fue cuando fuimos al notario y la hipoteca le habían dado 90.000 para que cogesen muebles y tal. Cuando salimos de allí, mi socio me dijo no tarda ni dos años en volver a estar en subasta. Y así fue. Así fue. En menos de dos años ya estaba otra vez participando en la misma subasta. Y por curiosidad, ¿el precio era menor o mayor? No, no, nosotros solo vendimos por 52.000. Claro, el banco dice, no, pero coge esto que a lo mejor lo necesitas, que puedes hacer esto, puedes hacer... Te daban el dinero. Lo que ahora niegan, la pan y la sal, de aquella te lo daban prácticamente regalado. Sí, pero me refiero a la segunda subasta. Cuando entró en segunda subasta fue por el mismo precio que la primera o un precio... Ah, no, no, mucho más elevado, mucho más elevado. Sí, de hecho yo tenía con el procurador una pequeña amistad y le pregunté que si iba a ir muy arriba. No me lo quiso decir. Y después cuando lo compró, cuando hizo la oferta él, me dijo ¿qué? Pujé mucho. Y dice, no, tú no pujaste. Tú vas a lo que te dice el banco. Nada más. O sea, pero tenéis piso para rato. De hecho era un quinto sin ascensor. O sea que hoy no lo compro yo ni por 10.000 euros. Un quinto sin ascensor. O sea que el resultado fue arruinoso para hacer todo. Para el banco. Para mí fue estupenda. No tenía ningún problema. Y bueno, Feliz efectivamente ha visto, bueno, lleva mucho... ¿Cuántos años lleva Feliz en el mundillo, digamos? Pues desde el 90... ¿Conocí está listo? Pues desde el 90... ¿Por qué ha visto?